Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple que hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten más el video y los veo pronto abriendo la campana, no subid. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagarin, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Deton Clay, chicos, así que nada, yo creo que en este episodio vamos a tratar de rehacer esa misión y después vamos a bajar acá, en esta otra misión, eh, antes de ir acá, yo creo. Y nada, vamos a ver que onda, veamos, veamos, entonces voy a marcar nuevamente en el área esto, porque me parece que no. Lo que tengo que evitar aquí es matar al, al tipo. Que fue lo que hice en el episodio anterior Lo maté y la cagué O sea, ahora la primera acción que él va a tomar es arrancar Esa es la primera acción que él va a tomar No hay otra acción que no vaya a tomar Él va a querer irse Y dejar a... Y así que ahí hay guardia Disparad, venga Se escapa el lugar teniente Y yo lo que tengo que hacer es reducirlo Copere y todo saldrá bien Mátame rápido ¿Sí? ¿Matarte? Sería hacerte un favor No, no, no Necesito que el favor me lo hagas Dile a tu jefe que está acabado Y asegúrate de que lo oigan los que están con él Sería más fácil estar muerto Despídese de tu reputación Los de Qatar iban a estar riéndose de esto Una buena temporada Entonces eso es Eso era más que todo No era tan, tan difícil Me llegó una bala y me... No importa Bueno Y eso que me tiré al suelo Si quieres que... Hostia puta A ver si el pendejo yo lo mato Me voy a ir porque si me quedo La verdad me van a destruir del todo Y me voy a ir acá Es como la misión más cercana Con lo que hice ahí Lo que hice fue mejorar Mejorar esto El apoyo rebelde Fíjense que ahora Están en nivel 3 Nivel 3 Nivel 2 Que es el que el mejor es Y eso se entrega vehículos Que lo tengo Ni más alto Ni más alto De todo Que la verdad que Yo no lo he usado hasta el momento No sé que vehículos te entregarán La verdad Debería tal vez probarlo Hasta el momento Como que no lo... No lo he necesitado Les voy a usar el drone Solamente para captar un poquito Que es lo que hay Es un recinto cerrado No veo nada Es rarísimo No se ve ningún guardia Tal vez que hay Lo único que puedo pensar Es que están dentro de los... Dentro de las instalaciones O sea, debajo Por ejemplo Ahí hay una entrega de suministros Escuchan voces Por ende Hay gente Ahí habían Se abrió la bala No estás en condiciones Cúbrete Y ahí Tiene que un vestido Ayúdenme Ayúdennos Que son sinocentes Si no Entonces Ayudar a esta gente Igual ayuda En cierto modo No te da nada De especial Simple y llanamente Lo que hace Es que ellos Tomen armas Y te ayuden a combatir Eso es lo que hace Pero Nada más Justo lo que buscabas Para acabar Con esos cerdos Un gobernador argentino Está en la ciudad Visitando el complejo turístico Para millar cacho Lo grabamos Echando un polvo Y lo chantajeamos Entonces Esto está Allá Fíjense Les abrieron Un montón De posibilidades Diferentes Si se dan cuenta O sea Por ejemplo Allí Hay una Y después Está En las otras Que están allá O sea Yo podría Y no está aquí Agarrar eso Y después Subir A agarrar todo eso Y ya se sacaría Ya Completamente El tema Podría ser suficiente Para conseguir Que el resto De Se vayan No 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 Voy a tener que salir De acá Porque está Todo esto Quemándose Y al final Va a flotar Voy a agarrar el helicóptero con el que vinimos, porque esto ya está listo, no hay nada más que ver. Ya estoy, vámonos, venga dale caña. Ahora se suben todas las personas, ahí aparecieron, entonces eso ya está, ya está, ya está, voy a ir al Montero. Paraíso, agua aberta. Me voy a dejar esto acá, no lo quiero acercar más, para que no tiene sentido. Y por lo menos en este caso voy a entrar rápido, no voy a mirar mucho lo que hay. Voy a arrancar. No, 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 no están. Ok, me va a tardar. No sé, acá no solo está el cartel, sino también está la unidad especial, que es un problema. Gracias. O por lo menos para mí es un problema. No quiero morir, porque si muero, ya no tengo como revivir. Estos tipos se especializan, se los juro, en enviar tropas a cada rato. Les quiero una reagrupación. Y quiero una distracción. No tenemos que aguantar esto un minuto cuarenta y cinco segundos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo digo que manda. No podemos vivir con cadenas. Si unimos fuerzas con nuestros hermanos. Nadie podrá interponerte entre nosotros y nuestra libertad. Hay que aprovechar de marcar estas cosas Y estamos por dos O sea, ya se ha elevado La wanted, como se podría decir La cabeza por nosotros Granada, perfecto Y ahí vienen, miran, vienen sicarios Vienen unidades especiales O sea, ya es demasiado Tenemos que salir de aquí lo antiposible Quedan 30 segundos Los sicarios no importan tanto Porque los sicarios son una unidad que no Que no causa O sea, que no aumentan En el paso del tiempo Como ahora, ¿no? Que estos tipos si vienen a aumentar Les quedan 7 segundos 6 segundos 5 segundos 4 segundos Emisión completada Debería subirles la moral a los rebeldes Entonces vámonos De aquí Lo antiposible es que nos vayamos nosotros Hay que irse Aquí no hay que aguantar O sea Imposible quedarse un tiempo más Hay un piroteo entre la mitad Entre el cartel Aquí es, o sea, entrar y salir Poner la cosa Terminar el tema E irse Porque Quedarse Es Tonto O sea, no No hay forma De Perder tiempo Quedándote Nada que reportar por el momento Continuamos con la posibilidad de los enemigos Vamos a buscar información Todas las unidades regresen a su patrullaje normal Ya te vas y Simple y llanamente se pierde la busca Y al perderse la busca Cambia todo Baje aquí Simple y llanamente por la información Eh Y supuestamente Eh Y voy a bajar aquí Simple y llanamente por eso Thank you culpen Y este sitio está perfecto para aterrizar esto es rápido, sencillo la verdad deberíamos poder subir por aquí ahora aquí si hay gente claramente porque están defendiendo están defendiendo el ayudante de casita está cerca no arméis mucho alboroto pero aseguraos de que está muerto por aquí hay una caja de armas marcando objetivos está cerca de ese civil apuntad con cuidado hay civiles en la zona drone en el aire hay otro objetivo aquí no hay tanto yo por lo menos me voy a encargar de matar a este tipo que está acá es que mi visión llega obviamente porque si no llega no voy a probar ahora necesito igual cambiar de arma esta arma mete ruido hasta el momento no me han visto en la cara en la cara en la cara Necesito cubrirme Ese tipo ya se rindió, así que no hay nada que preocuparnos de ahí por lo menos Bueno, ya está Y eso era todo, solamente sacar esto Genial, esto me puede servir No me acuerdo exactamente cómo era para mejorar la arma No me acuerdo Pero bueno, la verdad que solamente veníamos a eso Así que nos vamos Yo piloto Y de aquí quisiéramos volar Fíjense que Por lo menos Tenemos que agarrar esto Hemos hecho misiones rápidos Como que he avanzado bastante rápido la verdad Ahora en esta misión en especial es un poco más complicado Porque se van a querer arrancar con el helicóptero y es algo que a mí, por lo menos Creo que de las misiones secundarias esta es una de las que más me molesta Porque igual es sumamente importante sacar Me equivoqué decir Sacar la comida O sea, es sumamente importante ¿Por qué? Porque Sin ella no podemos actualizar habilidades Me voy a tener que estacionar el helicóptero en un sector donde no cauce impresión Y acá sí voy a tener que analizar cuánta gente hay Porque un mal movimiento va a hacer que el helicóptero se vaya Y ahí es pérdida de emisión Me voy a tener que lamentablemente estacionar un poco alejado del sector Ahora tenemos puntos a la izquierda de sicarios Y tenemos puntos a la derecha más alejados Lo ideal sería que Que por lo menos a la izquierda que es la mayor cantidad de puntos que hay No nos vean Y voy a intentar hacer un tiro sincronizado la verdad En este caso Tratar de matarlos a todos No sé cuántos sean Pero no creo que sean Más de cinco no creo Entonces decía poniéndome aquí Voy a poder identificar cuánta gente hay Estos son civiles Ahora gente lejos Gente lejos del sector Por poco Siente lejos del Objetivo marcado O sea Mucho cuidado Hay otro objetivo Acá hay tres Eso es perfecto Un matón del cartel Dime dónde Al lado del campamento de bomberos Estoy viajando Veo a otro Llaman cinco Ok Fíjense que hay uno, dos, tres El lado del conductor está hacia el lado izquierdo O sea derecho Marcando objetivo Tiene algunos civiles cerca Hay bastantes No hay uno, dos, tres Hay harto Vamos a tener que darnos la vuelta ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos Agarrar el helicóptero Si me los puedo bajar Este país es hermoso Un poco peligroso Pero hermoso Queremos ir a jugar golf mañana Es una buena idea Yo soy de esos labores de esto ¿Por qué? 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 O sea No nos han visto Solamente Tienen un pequeño Presentimiento De que hay algo Eso es lo que tienen Me voy a meter por atrás Para poder hacer tiros perfectos Y así bajarme la posibilidad De que se roben el helicóptero La verdad Fíjense Fíjense Voy a la ubicación Voy a buscar un buen ángulo Ya veo a lo que se verá Que voy a situarme bien Pues es que se sitúan bien Están en el sector abierto Enemigo abatido Ahora bien Sigamos Mierda Han encontrado su amigo El helicóptero El helicóptero ya está Guardado Así que no hay problema Fue una buena Fue una buena Fue una buena situación la verdad Y bueno Tengo 2.300 de comida aquí Y es bastante bueno la verdad Para que Para que hablar de De algo que la verdad Que nos viene muy bien Muy muy bien Este era el resort Que atacamos ya Espero que haya un helicóptero acá La verdad Porque quiero moverme rápido de ahí No Para decir Ah sí sí hay Genial Este helicóptero es Sumamente delicado Así que Dejarlo en un sitio Mal puesto Va a ser que Se caiga Ahora ya me puedo ir Ya lo dejé Yo pensé que me tenía que bajar Pero veo que No me tengo que bajar Simple y llanamente Tengo que Llegar al lugar Nada más Entonces ya tengo 8.000 de señales 5.000 de medicina 5.000 de gasolina Y 2.000 de comida Que es lo que siempre me falta Entonces ya teniendo esto listo Voy a irme acá A este sector Que está acá Y esto que hace Recuperación entre vehículos rebeldes Entonces esto mejora Aquí hay tres cosas importantes Tal vez Voy a ir acá Está a mi camino Así que no sé si pare Pero voy a ir Voy a chequear No pierdo nada chequeando Qué tal Ya no ando con tanto tiempo tampoco Así que No sé Si alcanza a hacer algo más La verdad A veces hay que tener cuidado con estas islas O con lugares así Porque son lugares Que están protegidos Fíjense la cantidad de helicópteros que hay allá Esta hueá Esta hueá está como para atacarla, ¿no? Eh... Casa de narco, imagínense 50% más de duración Es bastante Y hay un montón de helicópteros Listos Disparad Entendido Me voy a estacionar acá arriba Probablemente no sea el mejor sitio Hay algunos tipos que han oído la explosión Jeh Qué rara la... ¿Esta es en la piscina? Qué rara la piscina ahora Acaba de tronar algo Abusamos todos ¡Cúbranse! Y ahora como salgo acá Silencio Saben que estamos aquí ¿Qué chingados te esperas? A partir de la maria con todo Vamos a enseñarles que hay banda ¡Desparen! Vienen en esta dirección ¿Qué hacemos lejos? Me voy a dejar ahí el helicóptero en el agua Y voy a agarrar esta medalla Que es lo que quería Y me voy a mandar a campear Wow... Está muy rojo este sector Fíjense lo rojo que está Guau... Dos heridos Lo siento Te voy Muy bien, aguanta la posición Voy para allá ¡Hurtia puta! Cúbrete, enseguida estoy allí No, no quiere esa arma Gracias Parece que ya está limpio Despejado Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy La verdad que me impresiona la cantidad de helicópteros Nunca había visto tantos helicópteros juntos Bueno, es una isla de narco Así que debería de haber esta cantidad de helicópteros La verdad Así que eso chicos, ya saben Suscríbanse, dejen like, comenten en los próximos videos Compartan el canal Y los veo